¡Hey! ¿Qué tal amigos de Crack de Fútbol? De nuevo por aquí trayéndoles más noticias del fútbol y su actualidad. Este fue el fuerte mensaje de Juan Román Riquelme al plantel de Boca en el vestuario que evitó un mayor escándalo tras el triunfo que ganó Racing. El vicepresidente del club tuvo una actitud para resaltar cuando los jugadores tenían intenciones de provocar a sus rivales. En un momento de mucha tensión y bronca por haber perdido la final del trofeo de campeones ante Racing y dejando una imagen que, visto, de ser la ideal, Juan Román Riquelme tuvo un gesto ejemplar con los futbolistas de Boca Juniors ni bien terminó el encuentro en Villa Mercedes-San Luis. Una vez que el árbitro Facundo Tello marcó el final tras la expulsión de Darío Benedetto, los jugadores eneices se marcharon hacia el vestuario con el lógico enojo por haber perdido la final y con intenciones de no quedarse a la entrega de medallas. Lo que no sabían era que allí estaba Riquelme, esperándolos. Los jugadores estaban buscando las copas e iban a salir a refregárselas a los jugadores de Racing. De hecho, Agustín Rossi agarró una y estaba enfilando al campo de juego. Estaban re calientes hasta que apareció Riquelme en el vestuario. Les dijo que eso no se hace, que salgan, acepten las medallas y se las banquen, señaló el periodista Andrés Turco a la luz. El cronista agregó que Román palmeó en el pecho a cada uno de los futbolistas en señal de reconocimiento por el gran año que tuvieron tras ganar la Copa de la Liga y la Copa Profesional. Un texto del ídolo fue similar al que hacía el recordado Carlos Moteo Grigol cuando dirigía gimnasia y esgrima de la plata. El vicepresidente del Seneice y el líder del Consejo del Fútbol estuvo muy pendiente del plantel en las horas previas a la final con Racing y tuvo un gran gesto en el hotel con cada integrante del grupo que encabezaba a Huibarra. Los abrazó uno a uno y les dio un mensaje de aliento. Durante el partido, a Riquelme se le observó en uno de los palcos del estadio único de Villa Mercedes junto a su mate y, lógicamente, sufrió por el resultado adverso de su equipo. De hecho, las cámaras captaron el momento en el que se fue expulsado Alan Valera en el primer tiempo suplementario. Román lanzó una sonrisa irónica hacia el árbitro quien luego iba a expulsar a cinco jugadores más lo que derivó en la suspensión del partido. La academia se lo dio vuelta al Seneice con el cabezazo de Alcaraz en una final con muchos condimentos que hicieron explotar un clima que ya estaba caldeado entre los jugadores. El gesto del Pipa Benedetto hacia el arbitraje empañó el desenlace en San Luis y también a la institución de la Rivera. Las actitudes de algunos jugadores de Boca no fueron del agrado de Riquelme quien también se marchó del estadio sin dar declaraciones en silencio como el resto del plantel. Mientras los integrantes del equipo iban atravesando el pasillo rumbo al micro los fanáticos les pidieron un saludo a Román pero no obtuvieron respuestas. Otro de los que se marchó sin hacer declaraciones fue Hugo Ibarra quien suele atender a los periodistas. Sin embargo, el negro sí se detuvo a saludar a los hinchas. Lejos del lugar de los hechos, Marcos Rojo se despachó contra Facundo Tello con un mensaje elocuente en sus redes sociales. Entre comillas, jajaja, qué grande sos Tello. Escribió el defensor en su cuenta de Instagram. Terrible esfuerzo, gran año a todos. Ahora a descansar muchachos. Y el año que viene vamos por más. Como siempre aguante Boca. Completo en otra publicación. Bien gente de fútbol, nos vemos en una próxima edición con nuevas noticias. Chau chau.